Al igual que María José Quintanilla que se presenta por el símbolo rojo. Así es. Ella quedó pendiente la semana pasada, cantar canciones románticas argentinas de todos los tiempos. Porque estaba enferma, pero cumple el deber que hoy día se presenta para el jurado. ¿Qué canta Jaime? Santiago querido de Leo Dan. Muy bien, saludo por ahí. Santiago querido, Santiago adorado, contigo he soñado todo lo más puro, todo lo más puro de mi corazón. Y cuando yo escucho una chacarera y pienso en el pago, y pienso en el pago, y pienso en Santiago queriendo volver. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que nunca quiere volver. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que nunca quiere volver. Santiago querido, Santiago adorado, contigo he soñado todo lo más puro, todo lo más puro de mi corazón. Y cuando por yo oigo una chacarera, me acuerdo en el pago, 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 que me han de volver. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que nunca quiere volver. Santiago querido, Santiago querido. ¡Ya! ¡María José Quintanilla! Permítame, por favor. Gracias, María José. Listo. A ver, el jurado se está poniendo de acuerdo. ¿Qué nota piensa usted que le van a poner a María José Quintanilla? Ella compite por el símbolo rojo. ¿En qué lugar vas del símbolo rojo? No lo sé. No lo sabes. Jaime. Parece que hoy, en las votaciones del público, ese día que lo mostré, me iba después de Rodrigo. Después de Rodrigo, ya. Ya. ¿Podemos revisar cómo va la cosa, o no? ¿Podemos revisar? ¿Me dan la pantalla? Sí, vamos a ver. Pía Alejandra Guzmán, ¿cómo estás? ¿No te habías saludado en el día de hoy? Bastante bien. Pía Panchita. Pía Panchita. Panchita o Alejandra? Pía Alejandra. Pía Panchita, Alejandra. Ok. Mira, la votación a través del teléfono, la votación popular. La votación popular, María José va sexta. Sexta. En primer lugar, Daniela. Daniela, segunda, Yamna, María Jimena, Raúl, Pablo y María José. Estos son llamados telefónicos de esta semana. Así es, símbolo rojo. Ya, símbolo rojo. Mira la Yamna cómo va, bien María Jimena, bien Raúl, Raúl, votación histórica. Muy bien, lo hizo un montón, Raúl. O sea, el llamado de Raúl y de Yamna funcionaron. Bueno, mañana, del total más bajo, escenario, conocimientos, jurado, todo se tabula, se mezcla, se saca el promedio. El más bajo, el más bajo, deja de participar. A quienes quieran votar por el símbolo rojo, se despide de la competencia del auto. Llamar al 700-0377 en Santiago y 700-0377 en regiones. ¿Qué notas hay para María José Quintanín? Jaime Colón. ¿Solo notas? Estamos rápido, estamos. Estamos rápido, entonces la nota nomás. Tenemos mucho programa, tenemos mucho programa. Por eso, solo la nota, un 6-5. Un 6-5. ¿Por qué? Un 6-5. Don Edgardo Halley. Un 6-5. Un 6-5 también. Janet Poiluant. Un 6-5. ¿Puede decirme uno por qué? O Janet, ¿por qué todos le pusieron un 6-5 ya que conversaron tanto? Porque estamos acostumbrados a que María José tiene una fuerza interpretativa muy grande. Y hoy día no la mostró toda. Vincent le robó la energía. La tensión. La dejó por las nubes. Oye, parece que es broma nomás la que yo te hago. Parece que en serio, los medios campanazos me lo pegaste con los ojos. Está bien. El 6-5 entonces. 6-5 para María José Quintanilla.